En esta ocasión será entregada al Dr. Manuel Ruiz de Chávez Guerrero por su trabajo incansable como ser humano, médico y bioticista comprometido con los valores universales de la persona humana. Como director de la Facultad de Bioética aprecio mucho que a través de su dedicación, trabajo y esfuerzo se haya impulsado de forma notable la bioética en México a través de la gestión, formación e investigación biomédica despetuosa de la dignidad de todo ser humano. Dedicado siempre a cumplir con esa vocación a la que fue llamado consolidar el proyecto gubernamental como no es hoy la con bioética logrando la implementación de políticas públicas y haciendo de este organismo un ente fuerte de presencia y de gran influencia respondiendo así a las necesidades urgentes de respeto a la dignidad de la persona. Bajo mi gestión, la Comisión Nacional de Bioética se ha dado a la tarea de promover el enfoque bioético en la formulación de políticas públicas en el ámbito de la salud y el desarrollo científico y tecnológico. Gracias por esta oportunidad, compromiso que adquiero para seguir impulsando y colaborando con este campo multidisciplinario que es la bioética. Muchas gracias y enhorabuena.